Vienes con el viento Iluminas mi alma Lo he anhelado y esperado No te he olvidado Porque te fuiste Pero ahora te estoy hablando Recordado por siempre Por siempre amado Las flores que llevo son solo para ti Es como si estuvieras aquí Es como si estuvieras aquí Selebremos Recordemos Cada latino Estás conmigo Los recuerdos Cada suspiro Estás conmigo Cuando nuestros corazones Anhelan Recordemos Cuando te muere el corazón Oh, recuerdo Que me la cantaste Porque te fuiste Pero ahora te estoy saliendo Recordando Por siempre Por siempre amado No te estoy saliendo 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 Estás conmigo, los recuerdos, nunca veo Cada suspiro que estás conmigo Cuando te tuve el corazón, se ve el amor Cuando te tuve el corazón, se ve el amor Cada suspiro que estás conmigo Cuando te tuve el corazón, se ve el amor Cada lachido que estás conmigo Cada lachido que estás conmigo Cuando te tuve el corazón, se ve el amor